Generalmente se dice que los casos policiales nunca terminan, pues siempre quedarán diligencias pendientes que permitan esclarecer totalmente un determinado ilícito. Es así que continuando con las diligencias realizadas por la Brigada Antinarcóticos de la PDI Los Andes, que permitió la semana pasada desbaratar una banda internacional que se dedicaba al tráfico de drogas y su posterior distribución en el Valle de Aconcagua, ocasión en que se detuvo a tres personas, ahora, durante las últimas horas, se logró cerrar el círculo en torno a otros dos ciudadanos argentinos, un hombre y una mujer, que estando en territorio nacional, hacían los contactos con sus compatriotas para seguir internando marihuana por el complejo fronterizo Los Libertadores. En esta oportunidad, en la vía pública, se le realiza un control de identidad a esta persona en el sector de los buses Ahumada, donde estaría comprando unos pasajes y efectivamente ahí fue donde fue ubicado y posteriormente detenido con esta unidad. El último ingreso de droga que esta banda criminal realizó fue precisamente cuando se detuvo al cabecilla de la organización y otros dos integrantes, ocasión en que se incautó la cantidad de 41 kilos de droga avaluada en 207 millones de pesos, además de algunas especies compradas con dinero obtenido con el tráfico. En esta nueva diligencia, donde resultaron detenidos los ciudadanos José Leyes, de 42 años, y su pareja Jessica Holguín, de 33, ambos argentinos, aparece un antecedente llamativo, por decirlo menos. Y es que Leyes, en 2011 había sido detenido como parte de una banda de narcotraficantes que ingresó al país con una tonelada de marihuana paraguaya prensada. Sin embargo, y contrario a lo que se podía esperar, quedó en libertad solo con la medida cautelar de prohibición de salir de Chile, medida que claramente no evitó que siguiera traficando. Ya uno tenía antecedentes por el mismo delito que había sido detenido por esta misma brigada y gozaba de ciertos beneficios por parte del tribunal, pero con arraigo, con impedimento de salir del país para cumplir con la condena acá en el país. Una vez que se cumple esa condena podía él optar a regresar a su tierra natal. José Leyes no podía salir del país, pero su pareja sí, y de esta forma entonces hacían todos los contactos y transacciones para internar más droga a Chile. Tras su detención, ambos sujetos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de los Andes, lugar en que se les formalizó por el delito de tráfico de drogas, quedando ambos en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad.